Música Ustedes dos van a poder salir adelante de cualquier dificultad, ojalá que nunca la tengan, pero es el camino propio de la vida. Música Solo le pido a Dios que los protejan, que los iluminen y que los cuide siempre, siempre con la humildad por delante, como se los caracteriza. Música Te llena de orgullo, por los dos, por los dos, porque sé que son dos personas maravillosas, excelentes, son muy importantes, los dos son muy importantes para nosotros, para la vida de nosotros, para mi vida. Música Y al final están concretando los mejores sueños que ellos tenían, que se está haciendo en realidad. Que sean muy felices, que se comprendan, que se entiendan, ellos van a formar su mundo, ellos. Música